Se llamaba Ramón del Salón y el dueño, un señor verde, me explicó que había una boda muy importante y yo iba a acomodar a los invitados. Yo pregunté, ¿quién se casa? Dijo, un plátano. ¿Con una manzana o con quién se casa el plátano? Dijo, no mames, una jitomata. No sé si sepan de frutas y verduras, pero plátanos y jitomatas no se llevan. Hay una pelea ahí, es un tipo de racismo socioeconómico, porque la jitomata es muy naca, es de barrio, es zarrabalera, es de caguama en bolsa, ¿me entiendes? Y el plátano es de familia de dinero, son de abolengo, o sea, los plátanos son muy ricos. Entonces esta boda era prohibida, era el mariala del barrio de las frutas y las verduras. Y llegó el primero, el dueño me acompañó y llegó un señor que se llamaba Lechuga y dijo, señor Lechuga, bienvenido, yo señor Lechuga, mesa número 5, bienvenido. Y me dijo el dueño, así mero, me quedé, y llegó un limón, y medio limón, y dos limones, y medio limón. Y le dije a uno de los limones, eh carnal, hazme un paro, yo no conozco bien las frutas y verduras, ¿me ayudas a reconocerlas? ¿No conoce las verduras? ¿Te parece el cuerpo de alguien que conoce las verduras? Ese limón se quedó a un lado mío, como en la embajada, ayudándote a ver qué pedo, y llegó un arbolito chiquitillo. ¿Quién es este pichibanzai? Dijo, es un brócoli. Señor brócoli, bienvenido, pasa, por favor. Y llegó atrás del uno, igual que él, pero en blanco. Un brócoli albino, qué chingado. No, Franco, es una coliflor. Y yo, no, 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 ¿así se llama? Dijo, es coliflor. Y yo, ja, ja, ja. Pasa usted, flor de culo, le dije. Iban llegando, llegaron dos frijoles, con dos habas, pero con la invitación era para dos, ellos eran cuatro. Y le dije a los frijoles, ¿saben qué? No pueden entrar, ¿eh? Porque estos para dos, ustedes son cuatro. Y los frijoles, danos chance, güey. Las conocimos afuera y nos las vamos a coger. Y volteo con las habas y me hacen las dos. Dije, no, sí quisiera, pero no puedo, es mi primer día, van a tener un problema. Sin invitación no se puede. Ahorita llegó una piña que se quería colar, pero era un chiste muy pendejo y no lo metimos. No puedo, de verdad. Y los frijoles, danos chance, güey. Somos como tú, somos de bronce y la chingada, está bueno, güey. Van a entrar los dos frijoles y las dos habas, pero no quiero ni un solo pedo, cabrón. Sólo le pásenlo. Sí, te tienes que poner mamón, güey. Llegaron una papa y un rábano, y la papa y el rábano venían fingiendo la voz. Venían transmitiendo en vivo. Estamos aquí en la boda, y cada 100 lados danos un shot de tequila. Y el rábano, y vamos a dar también un giveaway de parte de nuestros sponsors. Le dije a Limón, ¿por qué hablan así estos güeyes? Dijo, son influencers. Dije, la papa y el rábano, ¿son influencers? Dijo, sí, son youtuberculos. ¿Sé lo que están pensando? ¿Franco me educó con un chiste? No hay pedo, vamos a seguir. Que llegan las amigas de la jitomata, güey. Todas las nacas, güey. Jicama, zanahoria, pepina. Cualquier cosa que le puedas echar chile en polvo. Llegaron las mamonas. No sé si sepan de frutas, pero ahorita las más trending, las Kardashians de las frutas. La familia Berry. Cherry, Berry, Strawberry, Blueberry, Cranberry, Blackberry. Blackberry llegó gritando, ¡Motherfucker! Siguen llegando invitados. Llegó un cilantro. Le dije a Limón. Llómero. Vi venir el cilantro y se cagó porque le dije perejil. Me dijo racista de mierda. Le dije, ¡Ah, sí se parecen! Y llegó un señor que su invitación decía lechuga. Y volteo y ahí estaba lechuga en la mesa así, encuchando desmadre. Le dije, ¿sabes qué, carnal? Esta es falsa, tú no puedes pasar. Y se enojó conmigo el disque lechuga. Y me gritaba, me decías, tronzo de mierda, figlio de putana. Y yo son un amigo de la esposa. Le dije, ¡Ah, lechuga romana! Le dije, excusi, señores. Y o parlo a pío. En eso que llega la familia de los plátanos. Cállatelo, sí. Todos se empenca los mamones juntos. El novio, el plátano con su traje amarillo de vivos negros. El papá, plátano macho. Los sobrinitos, los dominicos. Y junto con ellos, venía el hermano menor del plátano. El hermanito del plátano. ¡Huerco cagapalos, güey! Incomodando a todos. El hermanito del plátano llegó con la jitomata. Le dijo, ¡Esa piche jitomata, onda la perejila! El hermanito del plátano llegó con la guayaba. Le dijo, ¡Esa piche guayaba, onda la tostada! Y todos en la fiesta decían, ¿Qué pedo con los chistes del platanito, güey? Y en eso llegaron dos cebollas, cuatro tomates, seis chiles y un perejil. Dije, ¿Ustedes qué? Dijeron, ¿Somos los del grupo? No. Era un grupo de salsas. Y el grupo de salsas comenzó a tocar. ¡Buenas noches! ¡Nosotros somos La Sonora Salsanera De Ramón Pérez Gil ¡Esto es Salsanera! Yo no soy manzana Yo no soy manzana Yo soy perejil Y todas las parejas se iban parando a bailar, ¿no? Y el animador, ¡Qué gusto estar aquí entre tanto, amigo! ¡Salsanera! Yo conocía al plátano en secundaria Ni quién lo pelaron en aquel entonces Cojito mata, te casaste culera Y de blanco, hija de tu puta Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrá que llorar Y las cebollas Llorar y llorar No, 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 ambientazo Y el animador A ver ese de atrás que está grabando Te dijeron desde el principio Coe tu puta madre ¡Mama y mama y mama! Dijo, tenemos artistas invitados Desde Miami Cebolla Estefan Preciosa, bienvenida Mark Apioli, hermano ¿Cómo está? Lavanda Limón ¿Cómo no? Su sobrina Limón Laferte Bienvenida Y en eso que ve un viejito Con dos manzanas a los lados Una a cada lado Agarrándolas del culo Fue el maestro manzanero Bienvenido ¡Salsanera! Más adelante Que entra el cantante principal De la sonora salsanera Un chile serrano Enorme, verde Lleno de venas Y el chile Mamonzón de a madre Entró caminando Y por venir vino una morra Se tropezó y rodó Se levantó toreado Y como era el cantante principal Hicieron toda la parafernalia Apagaron todas las luces Pusieron Un spot sobre el chile Máquinas de humo Quince viejas encueradas Y el chile Muy en su papel de cantante Ya sabes Cómo son de mamones Los chiles Digo, los cantantes Muy serio empezó la música Yo soy el chile Y esta noche estará con madre Esta noche estará con madre Esta noche estará con mamá Mamá, mamá, mamá El chile Salsanera Y agarró el micrófono al animador A ver Que pasen los novios Al centro de la pista El plátano y la tomata A bailar con la sonora Salsanera Esto que dice Estaban los tomatitos Muy contentitos Cuando llegó el verdugo Hace los jugos Y dice Toma que toma que toma Toma que toma que toma Toma que toma que toma Ya sabrás Todas las tomatas Bien prendidas No sé si han visto Perrear a una jitomata Alguna vez Es algo hermoso Y sensual Mis hermanos Y la tomata perreó tan fuerte Que no se dio cuenta Que sin querer Me consta que fue sin querer Le puso un caderazo A un mango petacón Que iba pasando El mango se fue Y se tropezó Con una cabeza de ajo Que iba rodando Tumbó la cabeza de ajo Y la cabeza de ajo Se cayó Y se pegó en la cabeza Y se paró Haciendo se la de peor al mango Fíjate coñata Los ajos son bien agresivos Y el mango Pues tú qué Y se empezaban a empujar Y hacer de palabras Y el mango Sí Che mango mamí Le era mucho más alto El mango Que le pone un Un escontón A la cabeza de ajo Madre Y le tumbó dos dientes Y se metió un elote A hacerle el paro al ajo Un elote grandote Mamado Lleno de grano Llegó empujando al mango Dijo Eh no se pase de verdura Y los amigos del elote Tranquila elote No te calientes Y el elote bien cagado Che mango hijo De tu fruta madre Tranquila elote No te calientes Coname ese pinche mango Me pela la mazorca Tranquila elote No te calientes Vas a convertir Palomita Estuvias empujándose Y el elote bien cagado Se arrancaba las hojas Que puto Y el mango no se abría También se arrancó la cáscara Pues que puto Déjese venir Y a la izquierda del escenario Había una sandía Que se subió a bailar Sola la pita sandía Estaba bien prendida Baila y baila Chinguen a su mano Chinguen a su mano Que me imaginaron como sandía Chinguen a su mano Y la sandía vio los golpes Y gritó Sepárenlos Se van a matar Y rodó para abajo El escenario Y cayó justo Sobre un limón Que estaba bailando Con una zanahoria Obviamente hizo mierda El pobre limón Y la zanahoria Dijo la sandía Mana Era tu novio No Me cayó en los ojos Pinche gorda ¿Por qué no te fijas? Y se empezaban a pelear También ellas Por este lado El mango y el elote Y acá por este lado La sandía y la zanahoria Y que se calienta La raza Y todos Pichas frutas Chinguen a su madre Arriba las verduras Arriba los herdes Arriba los del monte Y así estaban peleándose Que se arma la remambaramba Un apio Con un pelapapas Amenazando a todos ¡Horra putos! ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién va a ser el primero? Y una papa y un pepino Tranquilo compadre Guarda eso Guarda eso El papá de la jitomata Le dijo a la esposa Bien cagado ¡Vieja! Ve a la troca Y tráeme el extractor de jugos Ya valió madre este pedo Por todos lados Llovían putazos Ramos y cascas Un cilantro Descontró por la espalda Un perejil Esto hasta la madre Que nos confundan Y no era perejil Era otro cilantro Hasta él solito dijo ¡Eh no mames! Si nos parecemos Un chingo Un kiwi Peleando con otro kiwi Y le gritaba un kiwi Y al otro ¡Kiwi! Y el otro Pues lo que quiera Puto Una toronja Peleando con una naranja Y la toronja le decía A la naranja Ahora si pinche naranja Me la vas a pelar Porque era una pelea De zumos Ese chiste es hermoso Y lo saben Es corto Redondo Y sin groserías ¡Es perfecto! Por todos lados Llovían putazos Yo ya no podía calmarlos Y fui por la guardia De seguridad El coco Era chaparrito Café y redondo Y aparte estaba en el baño ¿No? Le toqué ¡Coco! Nada más oí yo Y uno que sufre de alergias Dice Pobre cabrón Ahí traigo una fringue Por si quieres ¿Coco? Y salió el bando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De esos que se muerden Las orejas Ellos solos Apenas le iba a explicar Qué pasó Y se echó a correr solo Yo lo rompo su madre a todos Donde le hubiera venir Frutas y verduras Todos Ahí viene el coco Ahí viene el coco Voy corriendo Y veo una cebolla En el piso Llorando Le dije a la cebolla Señorita Le pegaron Dijo No Me acaban de cortar Y sentí feíto Le digo Tengo un amigo soltero Así que este lo presento Dejó de llorar Dijo ¿Quién es tu amigo? Dijo El mamadillo El de seguridad El coco Y otra vez Llorí y llorí Y dijo No, no, no El coco No Salgo a mis hermanos Y me tocó ver Una pelea afuera Entre una fresa Y un chile jalapeño Es lo más raro Que he visto en toda mi vida La fresa salió Sin hacerle daño a nadie Con su bolsa E imitación Luis Huitón ¿Dolió culeras? El jalapeño Venía en sentido contrario Y en vez de ser Un caballero Y abrirse Para que pasara la fresa El jalapeño Hice esta nacada De pegar con el hombro Y la fresa Se volteó tantito Y hasta eso No tan mamona Nomás le dijo Oye, fíjate Que no ves Pero los amigos Del jalapeño Uuuuh Te dijo Pinche ciego De mierda Y el jalapeño Que se prende Dijo Pinche fresa Bájale de huevos Y había unos huevos ¿Qué pasó? Pero vieron Que era un jalapeño Y que anda Que por lo general Huevos y chile Se llevan bien Sigo hablando De comida Chingada madre Si Si les voy a suplicar Como cinco años De madurez Para lo que sigue Del chiste No vamos a poder avanzar ¿Va? Bueno Estaba el chile Parado en medio Y los huevos Atrás de él Y la raza Gritando Eh Es un tiro solos Es un tiro solos Y los huevos Dijeron ¿Qué? Nosotros nunca Los metemos Porque son unos Caballeros Lo que sea de cada quien Históricamente Nunca han sido Gandallas los huevos Entonces Más frutas Se unieron a la fresa Como a respaldarla Llegaron mangos Y papayas Y otras frutas Que no me sé Sus nombres Y la fresa Se envalentonó Y ahora sí Más mamonzona Se tocó la oreja Le dijo al jalapeño ¿Qué maullas gato? No te escucho bien Aquí arriba En el éxito Una disculpa No hablo Primaria trunca Y los amigos De jalapeño Uuuu Dijo que tu papá Era un piquín Güey Y el jalapeño Muy grosero Lementó la madre A la fresa Fresa Chingas a tu madre Y la fresa ¿Qué dijiste Naco? Donde todas las frutas Y verduras voltearon El jalapeño Se armó de valor Fresa Chingas a tu madre Y la fresa Bien tranquila Y sonriente Le dijo Jalapeño La tuya En vinagre Lo hizo mierda Mis hermanos El jalapeño Iba a decir algo más Mi compa El limón Lo paró Le dijo Nena Si déjalo Ya te la metieron No patales Duele más Espero te haya encantado Esta animación